El día de hoy haremos una broma mucho mejor, ¿vale? Que va a ser una broma que estoy enamorado de la hermana de mi amiga Tú has llegado hace una semana, Paule Y estás quedando aquí Vale, pues yo sé cómo es fin de esto Pero llevo ya tiempo Bueno, tiempo no, días Donde le he vuelto a la cabeza, pensando mis cosas Y... Me pareces una chica más ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un momento Exi, ¿qué ha pasado? Para allá, exi, para allá, para allá Qué fuerte, pues voy a hablar con ella Que no, exi, para, exi Que voy a hablar con ella, que no me tome la cámara Te lo juro que me da la cámara de usted Y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en un nuevo vídeo, chicos Hoy hemos vuelto con energía, con nada de todo Porque sí, ayer subí un vídeo en el que estaba un poco callado Porque estaba combatizado con pijama Porque era una broma nocturna Pero el día de hoy haremos una broma mucho mejor, ¿vale? Que va a ser una broma Que estoy enamorado de la hermana de mi amiga Enamorado, o que me gusta Me voy a declarar, como le queráis llamar, ¿vale? Pero quiero probarlo a ver cómo sale Así que quiero que todo el mundo se suscriba al canal ya Porque sigue mucha gente que ve mi vídeo Y está suscrita Así que suscríbete Deja tu like Y los 40.000 likes voy a hacer una parte 2 con Yeji, ¿vale? O sea, fingiendo que me gusta Yeji Si queréis, podéis dejar vuestro like Suscribiros y lo vais a ver Así que dicho esto, vamos al cuarto de Alba Y a ver cómo reacciona ¡Vamos! Hola Hola ¿Y Alba? Pues en su cuarto, supongo ¿Qué haces sola? Pues estará con el móvil No sé Que no se te vea nada, Oscarito Como se te vea un poquito ¿Qué? Yo me juego y me tumbo ¿Y qué hago desde el suelo? ¿No ves? ¿No? No sé ¿Sí? ¿Se puede? Sí Uy, que no veo nada ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pues aquí con el móvil A ver Yo quería ir contigo Es que se me dio esa Alba Por eso eso es lo más importante ¿Qué pasa? A ver Tú has llegado hace una semana, Pueblo Y te estás quedando aquí Vale, pues yo sé cómo es el fin de esto Pero llevo ya tiempo Bueno, tiempo no Días Andando vueltas a la cabeza Pensando mis cosas Y... Me pareces una chica más Simpática Agarrable Amable ¿Sabes? ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Qué pasa? Y... Pues una cosa Llevo a la otra Y en el otro día le dije a Oscarito Alba es interesante Y me dijo ¿Te gusta? Y dije No sé si me guste Pero sí Entonces me ha dicho Pues díselo Y he dicho Pues por qué no se lo voy a decir Pero... ¿Esto desde cuándo? Desde... El primer día no Me pareciste una chula Vale A ver Una chula Premonente El segundo ya más tranqui Y el tercero ya Pues te vi como eras tú Pues como creo que tú eres Sí 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 Entonces Por eso mismo Y él me dijo Odíselo Pero un poco celoso No sé si... Si también le gustaras a él o... ¿En serio? Sí Escúchame No deberías porque... Cuesta mucho declararse a alguien Es que... No me lo creo No, de verdad Cien por cien Además que yo... O sea... Soy súper abierto Y siempre suelto a las cosas No me guardo nada Pero con nadie, ¿eh? Ya, pero como siempre te veo súper frío Pero yo sí soy frío Hay gente fría O sea, la gente fría A mí también le gustará a la gente, ¿sabes? Ya, no sé, pero... No sé Te veo como súper distante Es que yo soy distante Ya de por sí Pero me puede gustar a alguien Siendo distante Porque eso va con la personalidad Va con la persona Pues yo también Y tengo que confesar a... Que te gusta Oscarito No, no me gusta Oscarito ¿Y qué es? Pues... Claro Pues que... Tú también me pareces Un poco interesante Que ya te parezca interesante Sí Muy bueno A ver... Ahora, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Exi ¿Qué ha pasado? Un momento Exi, ¿qué ha pasado? Que ha dicho que yo era interesante Pero Exi, ¿no te gustaba de verdad? No ¿Entonces? ¿Entonces qué? Pues que... Me ha dejado en shock No sé Espera, coge la cámara que me has tirado Y no me puedo levantar ¿Qué era una broma? Que yo en principio me iba... ¿Entiendes? Sí, ¿qué? Pero... De broma en broma Y tío, ¿por qué me asoma? ¿Qué? No sé Da igual Que... No me lo esperaba que me dijera eso No sé Yo no sé Me parece muy feo lo que has hecho ¿Cómo? Hombre ¿Ahora qué? Pues... No sé ¿Ahora qué? O sea, yo esperaba que me rechazara O que me hiciera un bofetón O sea, pero no fue tonta un poco, ¿sabes? Porque me lo he recibido Pero que me... Que me dijera que no ¿No? Que de repente me se pusiera así No sé Pero yo a mí me parece muy feo lo que has hecho ¿Ya así tiene ilusión en la niña? ¿Qué? ¿Que te parece feo el qué? Pues sí, ¿qué? ¿Lo que has hecho? ¿Has hecho una broma? Sí, una broma Pues esto no es una broma, ¿eh? Sí, hay que ver los sentimientos de las personas Un momento Tú no me agradeces De ser que me estás poniendo muy nervioso Eso es lo primero Y lo segundo Que ha dicho que te parece interesante No ha dicho Ni que yo le guste Ni que esté enamorada de mí Sí, pero interesante, interesante Tiro porque me toca Como con todas Que no Sí ¿Con todas tú, cerdo? No, con todas tú Que te gustan todas A mí me gusta A mí no te gusta ninguna Ni nada Y nadie te lo sabe Pero yo no le gusta a nadie Pues eso es tu problema Que no le guste a nadie Yo siempre que puedo Te presento chicas guapas Para que tú Te eches novia Ahora que luego Le pongas cuando a tu novias Es tu culpa No, es tu culpa Porque yo siempre Le presento chicas guapas Por eso es mi Y por una Que me guste a mí Pues no tienes por qué meterte Ah, ¿que te gusta? No ¿Qué te gusta? Baja la cámara No, no puedo Borra de susto Borra, borra Borra el último clip Borra el último clip Borralo, Oscar No voy a borrar nada Picho que te gusta Para, Exi Exi, para No, en serio Borra ese clip En serio Borra ese clip No, pero Exi Ahora sí Borra ese último clip No, no Oscar, borra ese clip Esto tiene que ver todo el mundo Borra ese clip No, Exi, para Oscar, borra el clip Exi, para Exi, para Exi, para Para, tío No quiero que lo subas En serio No pasa nada, tío Que me da igual Que me da igual Exi Borralo Exi, que tiene Borralo Exi, para Osea, borralo No La cámara es mía Y tú la vas a soltar Borralo Exi, no Borra, Oscar Exi, para Borralo Tío Borralo Me da igual No lo estoy grabando, tío Pero ese cachondeo A mí también me gusta, tío ¿Qué estás diciendo? Que me gusta algo, tío ¿Que te gusta algo? Sí Desde que he llegado Y tú aquí haciendo cachondeo y bromas ¿A mí no te gusta el DJ, tío? No A mí me gusta algo, tío ¿Pero qué estás diciendo? Por favor Pero si estás enamorado de Gigi ¿Ese juego no te gusta, Alba? Pues a mí me parece súper maja, súper simpática Y sí, podría pasar todavía con ella Pero no sé Alba, tío, me ha despertado No te voy a grabar, tío Acabas, ahora Eh, que no, que no Y tus capas No las tengo, pero no Ahora las tengo, que no Ahora las tengo Para un momento Para un momento, tío Que no ¿Que te gusta Alba? ¿De cuándo, tío? Porque me gusta, tío Me gusta Y ya está Escúchame Pero, pero ¿Y por qué no me lo has dicho? Pues no lo sé Porque Fuera de cámara Fuera de tu personaje Sí, sí, sí Mira, después de tu personaje No te estoy acabando esto ¿Te gusta Alba de verdad? En serio Que sí, de verdad De verdad De verdad Pues si lo voy a subir, eh Que no Escúchame Para que la gente vea lo mentiroso que eres Que para, Exy, para allá, tío Para allá No, para tú, tío Para allá Que fuerte Voy a hablar con ella Que no, Exy, para Que voy a hablar con ella Que no me tome la cámara Exy, te lo juro que me da la cámara Te doy, tío Que yo me estás hablando Salme Para, escúchame, para Primero aviso, sal Exy, para Sal Ay, ya, pesado Para allá Deja venir a hablar con ella Yo soy yo quien le gusta Pero ya tengo la cámara, tío Déjala A ver algo ¿Has escuchado gritos? Sí Ha habido un problema, ¿vale? Cuéntame A Oscarito le gustas tú También Pero espérate No te estoy hablando Del personaje de Oscarito Que él hace siempre de nerd ¿No? Para los vídeos No, a Oscar Oscar es nuestro amigo No el personaje de YouTube, ¿vale? Separa YouTube Oscar le gustas tú Y de hecho lo he grabado Con su voz normal Sin que ponga voz de nerd Ni ponga voz de friki Dijiendo que tú le gustas No entiendo nada Entonces yo te quiero preguntar ¿Desde cuándo te pareció interesante? Pues... No sé Cuando vine ya Me pareciste... Gracioso ¿Cuándo viniste? El primer día ¿Cuándo vine? ¿Es un cachondeo o qué, tío? ¿Te quieres ir, loco? ¿Tú qué te crees? ¿Que esto es un cachondeo o qué, tío? Que tengo la habitación a mi lado Te estoy escuchando, tío ¿Te quieres ir? ¿Quién es parada de grabarme, tío? ¿Te quieres ir? ¿Quién es parada de grabarme? ¿Te quieres ir? ¿Viste hablando con ella? ¿Te quieres ir un momento, tío? Que no me voy a ir, tío ¿Puede pelearos? Mira, me va a ir Lo mío era una broma Bueno Bueno, sí No, no sé Una broma La intención era una broma ¿Vale? No te estoy diciendo que sea todo una broma Pero la intención era una broma Entonces yo no me esperaba que tú me dijeras eso ¿Qué le doy ahora qué? Pues ahora... No sé Me he quedado yo... Más loca me he quedado yo Pero a ver... Que te he resultado así Y era una broma, ¿sabes? Ya, pero... Lo mío tampoco era tan broma A ver, ¿es una broma o no es una broma? A ver... A ver... Entre las voces ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy chillando o no estoy entrando de todo? Pues no lo sé yo